La piedra de toque, ¿no? El otro día la suplisteis con nota alta, altísima y bueno, que nadie se piense que va a ser más fácil tampoco la de Antequera porque ellos también vienen con con mucha necesidad en las tuyas. Esto es un no parar, no te dura la alegría media hora que tienes que pensar en el siguiente partido. Tenemos un partido muy difícil mañana, muy complicado y el que no se plantee, yo creo que mi gente lo tiene claro pero los chicos lo tienen clarísimo. Espero que todo el mundo lo tenga, hay que pelear Antequera tiene un equipazo, un equipazo súper completo en todas sus líneas, con mucho recambio, con mucho batillo con gente muy experta, no solo en Luis Androno Plata sino en Liga Sobal y con una gran defensa con una portería sensacional como el Moyano portero ya veteranísimo, pero que todavía conserva muchas cualidades y un equipo muy duro, un partido muy importante y para nosotros, para ellos, para el desanato de la Liga necesitamos que esto se vuelva a poner a reventar y que la gente nos ayude. Llegáis con un buen momento de más y con un principio de la historia es que también se retenga una gran entrada pero además son dos aspectos muy positivos para seguir sumando y ante un partido complicado poder hacer un poquito más fácil. Sí, el momento es muy dulce en todo, en todo, en el estado del equipo, en las ganas, en lo que le transmite la gente. Repito el otro día, nos acaba el partido y que nos empiecen a enviar vídeos de bares de aquí, de casa, de gente en sus casas viendo el partido y celebrando la victoria en Cisne, la verdad que es todo un orgullo y es algo que no es habitual en el Balón Mano Español por lo cual, pues es un estímulo más para seguir pensando en el siguiente partido, seguir compitiendo e ir paso a paso con los pies en el suelo sin cambiar nada si todo nos va muy bien, no tenemos por qué cambiar, tiene que seguir todo igual e intentar otros dos puntos que serían importantísimos. ¿Cuál va a ser la decisión más dura? ¿La de ellos o la vuestra? La que nos dejen. ¿Sos los dos equipos así más en forma en esa parcela? ¿Qué mejores números presentan por lo menos? Sí, tenemos los dos, defendemos en el 6-0 como defensa principal dos 6-0 completamente diferentes, con filosofías diferentes y bueno, hay que ver a ver quién se lleva el gato al agua en el partido nosotros llegamos a un muy buen momento, el equipo está muy bien en vez de que puede salir un partido malo, pero el equipo está muy bien a nivel de ilusión, de trabajo, de entrega a los entrenamientos en el día a día creo que llegamos a un buen momento, será un espectáculo de pelea defensiva dos equipos que están basados en el trabajo defensivo sobre todo y a ver, estamos en casa, a ver si ese nos da un plus más para poder ganarlo allí perdimos de uno, también sería importante si podemos ganar ganar también el buen averaje, que sería ganar de dos por lo menos porque tal como está apretada la liga también sería un objetivo y eso es lo que usó La Antequera sobre todo tiene un plano colectivo, un bloque muy trabajado pero luego tiene individualidades como Chispi y muy buenos definidores El Extremo, Nacho, bueno, es un equipo muy completo ¿Cuándo puede ser un poquito la brecha? ¿Qué manera veis ahí daño vosotros? El defender y lo que estamos haciendo ahora, creo que ahora ya hemos logrado equilibrio en las cuatro fases del juego nos costó el equilibrio entre ataque, la defensa, el balance defensivo y el contraataque creo que lo último que hemos incorporado es el contraataque lo último que nos está fluyendo y ya estos últimos partidos estamos aprovechándolo mucho generando muchas ocasiones a partir de la defensa de conseguir goles rápidos el equipo está en un momento físico también muy bueno y eso marca el ritmo nosotros, que no nos lo marquen es un equipo muy veterano, muy experto que sabe muy bien jugar, llevar el control del partido y tenemos que intentar llevarlo nosotros es la base de la clave La definición es donde podéis mejorar bastante El otro día generasteis muchas contras, algunos lanzamientos fáciles tuvo su día también de llamar realidad pero bueno, también vosotros necesitáis mejorar ese porcentaje a cierto Sí, la percepción siempre es muy complicada de conseguir pero sí, en Cisne lo único que quedamos descontentos fue en las ocasiones uno contra el portero que no estuvimos demasiado bien, sobre todo en un momento de la segunda parte a nivel del contraataque, situaciones fáciles sin embargo lo que valoramos más que es la toma de decisiones que está siendo muy buena en los últimos partidos es decir, casi todo lo que lanzamos son opciones que tenemos que lanzar que hemos logrado mover el balón para generar una situación favorable para el lanzamiento luego meterla o no meterla ya es trabajo de entrenamiento del día a día porque al jugador distintivamente le sale el lanzamiento en el partido que más tiene interiorizado durante el día a día los entrenos es trabajo si fuera todo perfecto no estaríamos en plata estaríamos en asobar o jugando en un desliga o la madre que no parió siempre hay alguna cosa que tienes que mejorar pero sí es verdad que el otro día si llegamos a estar bien en señalización hubiéramos ganado fácil en el pista pero siempre hay algo a lo mejor para mañana mejoramos en eso y bajamos en otra cosa siempre lo que es un equipo ir tapando pequeños huecos pero estoy completamente de acuerdo con eso ¿Cómo dirá el equipo de efectivos? ¿Tienes a todos? Sí tenemos a todos si no pasa nada raro si una semana excesivamente tranquila para lo que suele darnos el Villarante muy tranquililla no ha pasado ninguna cosa extraña todavía queda hoy no podemos relajarnos pero sí están todos todos muy bien las molestias son pequeñas pequeñas cosas pero nada todo y vamos ahora mismo no se quiere bajar del barco nadie si alguien tiene dolores o molestias se calla la boca más que otra cosa ahora estamos al 100% pero porque juegas y porque me da confianza y ha sido también muy importante dentro del equipo sí bueno yo intento aprovechar la oportunidad que me da Alberto de jugar luego sí que es verdad en el último partido fallé bastante entonces ya he llevado un par de semanas metiéndome ahí caña a caña de mejorar el lanzamiento pero sí agradecido de que me den esa oportunidad de poder jugar como si tuviese el partido el día de antequera un rival complicado pero vosotros jugáis en casa y estáis en un buen momento sí va a ser un partido complicadísimo un partido de punto honor es decir tenemos que darlo todo vamos a estar a tope todo el rato se va a decidir en pequeñas acciones como siempre decimos los lanzamientos siempre van a ser clave entonces poco a poco tenemos que ir balón a balón como ha dicho Alberto en la defensa basándonos ahí y ya pues ya viremos bien poco a poco tiene pinta de que puede ser un partido muy largo de mucho desgaste mucha igualdad que no se vaya a romper no, sí ya hemos visto que ellos tienen la mejor defensa no solo la segunda entonces vamos para ser un partido muy duro vamos a intentar mantener el nivel todo el rato como dice Alberto que hemos mejorado las cuatro fases del juego entonces si mantenemos ese nivel yo creo que podremos estar ahí y podremos dar un pasito para adelante normalmente como dice el mister pues empecéis a creer que podéis lograr cualquier cosa en lo que resta de competición de momento ganasteis al líder y eso os ha permitido abrir ese escenario bueno, sí pero nosotros miramos simplemente al siguiente partido que ahora mismo es Antequera no miramos más allá nos centramos en lo que nos viene esta semana y viendo lo que hagamos mañana pues ya decidiremos o iremos viendo al siguiente partido aparte de ganar vosotros bueno, os puedo estar ahí también luego después del partido mirando a ver lo que haya pasado en Torralena no sé qué os interesa ¿habéis hablado de ello? no, nosotros nos centramos solo en nosotros no podemos controlar lo que hagan los otros equipos así que solo pensamos en Antequera si ya habíamos hablado que nos lo queráis a preguntar un poco la semana estamos muy preparados estamos preparados estamos preparados ¿qué te interesa, Alberto?